El presidente Gustavo Petro hará aquí, en la plaza principal de Bosconia, su primera visita al departamento del Cesar. El objetivo del mandatario es conocer de primera mano las afectaciones que dejó una fuerte lluvia registrada el pasado domingo 23 de octubre y que dejó a miles de damnificados y a un menor de tres años de la etnia yupa fallecido por inmersión. Ya la situación ha crecido tanto que los municipios no pueden, ni los departamentos en sí mismos, solucionar con eficacia los problemas que se derivan del desastre climático. Le toca a la nación y también podríamos colapsar, hay que decirlo, si esto se intensifica de la manera como se está intensificando. ¿Qué vamos a hacer nosotros como nación? El lunes, en el Consejo Nacional de Riesgo, se declara desastre natural en Colombia. La declaratoria de desastre nos va a permitir mover recursos que se presupuestaron por el anterior gobierno y que son el presupuesto de este año lo que queda porque estamos a final, moverlos de partidas que no se están ejecutando, por ejemplo, hacia el objetivo de atender a la población en crisis. Crisis por las inundaciones y crisis por el hambre. El programa de ingreso solidario que Duque creó en tiempos de pandemia y que se acaba este 31 de diciembre, no dejaron dinero para el año entrante, lo vamos a transformar en esto que queda del año de tal manera que una madre cabeza de familia sola, madre de niños y niñas en la infancia, pueda recibir 500 mil pesos mensuales. que creo yo, puedo equivocarme, ya la prensa hará las evaluaciones cuando esto pase, genere la opción de que esa madre no solo salga de la línea de pobreza que dicen los estadísticos, sino que pueda llevar alimentación a sus hijos y hijas, protegiéndolas de la desnutrición. Pues la visita del presidente acá en el municipio es muy importante, ya que días se hicieron unas manifestaciones y los habitantes reclamaban la presencia del presidente Petro. La venida del doctor Petro es por iniciativa propia de él a visitar los afectados de la avalancha que hubo el día domingo 23 de octubre aquí en el municipio de Bosconia, habiendo 12 barrios más afectados. ¿Cuál cree usted que es la primera medida que debe tomar el mandatario para que esta lluvia o esta avalancha que se registró en el municipio no se vuelva a registrar acá en Bosconia? Bueno, las iniciativas que debe tomar el presidente es sobre la constructora ariguaní y concesionario Yuma, que son las causantes de toda esta avalancha que se vino acá en el municipio. ¿En qué barrio reside usted acá? Yo resido en el barrio El Carmen, gracias a Dios el barrio donde yo vivo no fue afectado, pero sí hubieron muchos compatriotas de nuestro municipio que hoy en día quedaron en la miseria. Todo se lo llevó la avalancha, no tuvieron tiempo de nada, únicamente pudieron salvar sus vidas. De verdad hay muchas personas que lo necesitan, que han perdido todo, como decir los indígenas, que perdieron sus viviendas y muchas personas que se han visto afectadas y que no han tenido, pongamos, una ayuda de inmediata, como es la dormida, comida, pongamos una comida de una bolsa de comida que le den como de 20 mil pesos, eso no es ayuda, para mí no es ayuda. Entonces yo reclamo un derecho para una persona que ha perdido todo, como decir a dónde dormir. ¡Gracias!